De vuelta con usted en esta tarde aquí en el Financiero Bloomberg, no se puede perder usted la siguiente historia. La revista Bloomberg Business Week dio a conocer un reportaje sobre el hacker colombiano Andrés Upúlveda, quien explica cómo ha espiado para algunos políticos latinoamericanos opositores durante los últimos ocho años. Uno de estos países donde espió es México. En el año 2012 supuestamente trabajó para el PRI y espió a Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador. En nuestras plataformas usted puede ver este amplio reportaje, no se pierda la entrevista que tendrá en unos momentos Blanca Becerril con uno de los autores de este reportaje que llevó nueve meses para realizarlo hoy, los resultados.